la cuarta película del dios asgarriano de marvel estudios ha llegado a las salas de cine hola qué tal yo soy mihael lenichi y esta es la reseña sin spoilers de thor love and thunder por wii ptv por lo fan thunder es la cuarta película de chris hemsworth como el dios asgarriano con esto se convierte en el personaje que más veces ha protagonizado películas en el universo cinematográfico de marvel pero no sólo eso la película se desarrolla varios años después de avengers endgame por lo que el thor gordo sería obvio que aparecería pero no es así al principio de la película nos pueden mostrar el cambio que thor ha tenido desde que emprendió su viaje con los guardianes de la galaxia por mal o bien todavía no encuentra su lugar en el universo recordemos que ha perdido el amor sus amigos y su identidad por completo al igual que su planeta así que en esta búsqueda por encontrar su unión los guardianes de la galaxia lo convencen de que regrese a sus orígenes al no tener un planeta esto se refiere que va a volver a nuevo asgar es ahí donde encuentra a su principal amenaza en con el carnicero de los dioses personaje interpretado por christian bale que le suma bastante al universo cinematográfico de marvel al darnos desde el principio el contexto del villano y sentir empatía por él y entender sus razones pero no por eso justificarlas otro personaje que está de regreso es jane foster interpretada por natalie portman en la película nos dicen por qué es digna de usar el mío y cómo lo trajo de regreso así que hay dos thor pero sólo uno sobrevivirá cuál de ellos continuará en el universo cinematográfico de marvel vayan a las salas de cine a descubrirlo esta película cuenta con dos escenas post créditos así que no se la pierda se puso en forma paso de cuerpo panzón a cuerpo de dios y después de eso reclamó su título como un único e inigualable thor huy hable muy pronto jane